Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a enseñar a editar fotografías sin que tengas que descargar un programa. Además, te voy a compartir un archivo de una imagen que tomé. Es de la cantina Hussongs en Ensenada, Baja California. Y lo que vamos a hacer con esta fotografía es... Vamos a hacerle un poquito de edición. Vamos a hacer que el edificio de un lado esté en color sepia. Que el edificio de Cantina Hussongs esté a color. Y el resto de la fotografía esté en blanco y negro. Y para eso nos vamos a ir a Google. Y en Google vamos a buscar una página que se llama Pixlr. Aquí está el enlace, te lo voy a dejar en la descripción del video. Es Pixlr.com Y dentro de aquí a la página de Pixlr hay una opción que se llama Web Apps. Vamos a hacer un clic en Web Apps. Estas son extensiones de Chrome que puedes instalar. Eso lo vamos a ver en otros videos más adelante. Nos vamos a desplazar un poquito hacia abajo. Y lo que nos interesa es esta aplicación. El editor de Pixlr. Vamos a Launch Web App. Aquí le ponemos Get Flash Player. Abandonar. Permitir que se ejecute Flash. Cargar de nuevo. Y ahorita se va a abrir lo que es el editor de Pixlr. Se nos abre este pequeño menú que nos dice crear una imagen. Abrir una imagen desde la computadora. Abrir una imagen desde una URL. Y abrir una imagen desde la galería de Pixlr. En este caso vamos a descargar esta imagen. La vamos a descargar. Se llama WhoSongs. Y nos vamos acá a Pixlr. Abrir una imagen desde la computadora. Y aquí le ponemos WhoSongs. Y listo. Ya tenemos aquí la imagen abierta en el editor de Pixlr. Como te diste cuenta no tuvimos que descargar nada más que la imagen. Y te voy a dar una breve descripción. Un pequeño tour por esta aplicación web. Que te va a permitir editar fotografías. Y en esta serie de videos tutoriales de cómo editar fotografías. Te voy a enseñar a usar esta aplicación web. Para que no tengas que descargar ningún programa en tu computadora. En próximos videos y en tutoriales más adelante. Voy a hablar de GIMP. Que es una alternativa a Photoshop. Pero es gratis GIMP. Y Photoshop es de paga. Pero igual. Con Photoshop puedes tener 30 días de prueba. Y ver si te convence para pagar la licencia. Pero primero te voy a mostrar. Algunas alternativas gratuitas. Y primero van a ser aplicaciones web. Donde no tienes que instalar absolutamente nada. Y pues primero tenemos lo que es el menú. File. Nueva imagen. Abrir imagen. Abrir imagen desde URL. Guardar. Imprimir. Cerrar. Salir. Luego estamos en editar. Mundo. Rehacer. Cortar. Copiar. En la marcha vamos a ir viendo. Todas las opciones que tenemos aquí en el menú de opciones. Tú igual puedes ir navegándole poco a poco. Y irlo entendiendo. Aquí en la sección de Help. Está el blog. De Pixlr. Y ahí puedes encontrar bastantes tips. Y tutoriales de cómo funciona este editor de imágenes en línea. En caso de que te quieras adelantar. Bien. Luego tenemos el menú de herramientas. Dependiendo de la herramienta que tenemos seleccionada. Estas son las herramientas. Están en el panel hasta la izquierda. Dependiendo de la herramienta que seleccionamos. Por ejemplo voy a seleccionar este el lazo. Y aquí tenemos estas opciones. Este de el lazo. Estas opciones pueden ir cambiando. Dependiendo de la herramienta que seleccionamos en este panel de la izquierda. En la parte central tenemos nuestra área de trabajo. O nuestra imagen. Aquí podemos ver que está la imagen de Hussongs. Hasta el lado derecho tenemos el navegador. Que aquí podemos ver cómo nos indica el eje X y el eje Y. Que estoy moviendo el cursor dentro de la imagen. Luego tenemos las capas o layers. Las capas es la parte medular de la edición de fotografías. Así trabajes con Gimp. Así trabajes con Photoshop. O con la mayoría de programas de edición. Vas a trabajar con capas. Y las capas no son más que áreas de trabajo. Una encima de otra. Ahorita lo vamos a comenzar a ver. Tenemos aquí el historial de todo lo que hemos hecho. Ahorita abrimos la imagen. Y conforme empecemos a trabajar en la edición de la imagen. Se va a ir creciendo este historial. Entonces lo primero que tenemos que. Siempre que editamos una imagen. Lo primero que hacemos es duplicar la capa. Me coloco aquí sobre la capa. Presiono el botón derecho del mouse. Y le hago clic en duplicar capa. Aquí puedes ver que ya tenemos dos capas. Y aquí podemos ver en el historial que aparece duplicar capa. Igual si yo me voy acá a edit. Y le hago en deshacer. O hundo. O control Z. Nos regresamos al estado anterior. Pero si yo aquí le hago clic en duplicate layer. Se vuelve a duplicar la capa. Y bien. Esta copia de la capa. La vamos a volver a duplicar. Y tenemos tres. Y siempre que tenemos seleccionada una capa. Las modificaciones que le vamos a hacer es sobre esa capa. Y no sobre las tres. Nos vamos a colocar hasta la capa de encima. Y nos vamos a ir a ajustes. O adjustments. Y nos vamos a ir a hue and saturation. O tono y saturación. Y le vamos a quitar la saturación por completo. Puedes ver que automáticamente se puso en blanco y negro. Porque le quitamos toda la saturación de color. Le hacemos clic en ok. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente capa. Y esta la vamos a poner en tono sepia. Adjustments. Y acá tenemos sepia. Y puedes decir. Oye. Pero por qué no se ve aquí en el centro. Cómo se hizo en sepia. Bien. Porque la capa de arriba. Es como si pusieras una imagen encima de la otra. Nomás está viendo la capa de hasta arriba. Si yo aquí le hago clic en esta palomita. Estoy deshabilitando esa capa. Y ahora sí puedo ver el tono sepia. Y si le quito acá el tono sepia. La puedo ver a color. Lo vamos a volver a activar. Y ahora lo que vamos a hacer. Es comenzar a utilizar las herramientas del lado izquierdo. Para hacer un corte de esta imagen. Imagínate que tienes. En formato impreso. La fotografía en blanco y negro. Abajo la de sepia. Y abajo la de color. Y queremos que se vea. El edificio. Que dice aquí Taquería. En tono sepia. Es como si le cortáramos. A la imagen de hasta arriba. Para que se alcance a ver la imagen de abajo. Entonces vamos a seleccionar esta herramienta. Que es de selección o marco. Dejo presionado el botón izquierdo. Y con el cursor del mouse. Aquí selecciono el área que quiero cortar. Listo. Ya suelto el botón izquierdo del mouse. Presiono la tecla suprimir. O del. Del teclado. Y ya podemos ver. Ese edificio. En tono sepia. Es como si le hubiéramos cortado. Ese pedazo a la imagen. Incluso acá. En las capas. Puedes ver. Este pedacito. De como se hizo. El recorte. Ahora presiono. Control. Y D. Para. De seleccionar esa parte. Y ahora. Vamos a seleccionar. El edificio. Aquí de la cantina. Jusongs. Esto que te estoy mostrando. Se puede hacer de diferentes formas. Hay algo que se llama. Máscaras de capa. Y es como que la forma. Más correcta. De hacer esto. Pero bien. Ahorita te quiero mostrar. Lo que son las capas. Y no tanto. Otros temas. Tan avanzados. Voy a presionar. La tecla. Del. O suprimir. Y ahí podemos ver. Que está ahora. En tono sepia. Y aprovechando. Que tenemos la selección. Vamos a seleccionar. La capa de sepia. Y volvemos a presionar. La tecla. Del. O suprimir. Y ahí tenemos. Ya. En color. El edificio. De la cantina. Jusongs. Me regreso. A la capa. De hasta arriba. Presiono. Control. D. Para deseleccionar. Y listo. Ya tengo aquí. Mi imagen. Que originalmente. Era a color. Pero. Le quitamos primero. La saturación. Para que estuviera en blanco y negro. Luego le hicimos el ajuste. Para tono sepia. Y luego le hicimos los recortes. Para que un edificio. Estuviera. En tono sepia. El de cantina. Jusongs. En el centro. En color. Y el resto de la imagen. En blanco y negro. Ahora. Lo que vamos a hacer es. En. File. Save. Le vamos a poner la calidad. De 100. En el nombre. Le vamos a poner. Jusong 5. Ok. Y podemos guardar la imagen. En nuestro. En nuestra. Computadora. Con el nombre. Que le pusimos de. Jusong 5. Bien. Esto es todo. Por este. Video tutorial. Si encontraste. Este tutorial. Sin haber. Este estado. Suscrito a mi canal. Te recomiendo. Que te suscribas. Para que no te pierdas. De próximos videos. Si ya estás suscrito. Y te gustó. Este video. Dale me gusta. Compártelo en tus redes sociales. Si tienes alguna duda. Comentario. O sugerencia. Déjala debajo. Del video. En el cuadro de comentarios. Igual. En la descripción. Del video. Te voy a dejar. El enlace. Donde vas a poder. Descargar estas imágenes. Para que puedas practicar. Para que no tengas. Escusa de que. No sé. Que tomarle foto. O como practicar. Puedes practicar. Con la misma. Imagen. Que yo estoy utilizando. Para que sigas. Exactamente. Los mismos pasos. Bien. Espero que te haya sido de utilidad. Este video. Espera el próximo video. Sobre. Como editar fotografías. Sin descargar un programa. Muchas gracias. Por ver mi video. Y visitar mi canal. Y nos vemos. Hasta la próxima.